El salvador del Manchester United tiene nombre y se llama Alejandro Garnacho. La joven promesa de los diablos rojos con un presente espectacular protagonizó la remontada ante el West Ham en Old Trafford en partido único por los octavos de final de la FA Cup. El West Ham ponía el susto y el suspenso al minuto 54 con este golazo. Parecía que el United se empezaba a complicar y lo tuvieron que sufrir hasta el 77 para marcar el empate con gol en contra. Cuando parecía que el partido se iba a los alargues Alejandro Garnacho sacó este derechazo para marcar un tremendo golazo salvador para el Manchester United. En el minuto 90 Garnacho hacía el gol de la remontada que le daba la clasificación al Manchester. El jugador de apenas 18 años está teniendo una temporada de ensueño logrando unos números espectaculares, 4 goles, 4 asistencias, un penal provocado, 1.013 minutos disputados, ha logrado un título en esta temporada, ha marcado y asistió en la Premier, marcó en la Europa League, marcó en la FA Cup y también asistió en la Copa de la Liga que la ganaron. Sin duda Garnacho ha mandado a callar a sus detractores no solo con sus gestos en los goles sino también con su fútbol y está pidiendo selección a gritos. Al gol de Garnacho se unió Fred para marcar el tercer tanto de la tranquilidad y sellar la clasificación de los diablos rojos que están logrando una tremenda temporada. Y hablando de grandes temporadas, el Arsenal disputó su partido pendiente que tenían contra el Everton. El líder de la Premier aumentó más la diferencia de puntos tras golear 4 por 0 en esta jornada. Son 5 puntos de diferencia con el segundo que es el Manchester City de Guardiola ahora mismo.